Hola, buenas tardes, qué bueno que se informa con Tele2. El ministro de Justicia y Seguridad reconoció que estructuras criminales han incrementado la violencia en el país para generar inestabilidad al saliente y al nuevo gobierno. La espiral de violencia aumentado en el país reconoció el ministro de Justicia y Seguridad a pocos días de dejar su cargo y lo atribuye a estructuras del narcotráfico y narcopandillas que quieren generar zozobra al saliente y nuevo gobierno. Sí hay un incremento de hechos con personas con ropa oscura, encapuchados y armas largas que están matando a gente de los diferentes grupos de pandillas. Están respondiendo más que todo a crear un ambiente de inestabilidad. El funcionario afirmó que tienen semana y media de estar trabajando para entregarle toda la información al ministro entrante Benito Lara. Junto con el equipo y directores del ministerio para poderle trasladar toda la información, todo el conocimiento y las situaciones que están. Ricardo Perdomo se refirió a los nuevos retos que tendrá el gobierno entrante en materia de seguridad. Que son los proyectos de construcción, por ejemplo, de centros penales, la aprobación de la ley de brazaletes. El director de centros penales advirtió que un problema que es urgente resolver es el hacinamiento en las 19 cárceles del país y el combate a la corrupción. Hoy estamos realmente comprobando hechos delictivos desde algunos funcionarios y empleados de un rango más alto de los centros. Otros retos que señalan las autoridades son el fortalecimiento institucional, la erradicación del fenómeno de las extorsiones. No consideran como un fracaso la actual administración, pues a su juicio se logró desmantelar y capturar estructuras delincuenciales importantes, según Ricardo Perdomo. Fidel Tolosa para Tele2.